¡Qué pinga! Gracias a todos los que se preocuparon ahí, la gente que están dándome mensajes de fuerza, aliento. Quiero informarles que me siento un poco por las cosas que han sucedido estos días, pero no pasa nada, estoy bien. Solamente que me emocioné porque escuché la música que me hizo DJ Con, y entonces me hizo viajar al pasado, me hizo volver. Me hizo... Sentí unas cosas así, vaya, que como que tenía 19 años de nuevo, brother, y fue lo que pasó. Y entonces me emocioné mucho con esa música que me hizo para el intro de mi CD. Y me cogieron entre las emociones y todas las cosas que han sucedido, y como tú sabes, pensando en la vida, en las cosas, pero todo está bien. Aquí estoy con el equipo, Didier Ale, todo el mundo. El Maserati, el David, Dainé, que está ahí, mi Jeva. Todo está bien, estamos trabajando. Y terminé el disco, y me siento de lo más contento. Escuchen esto. Hace un tiempo atrás, de esos fanáticos como ustedes. Gracias, hermanita, escucha esto. Escuchen esto, caballeros. Hace un tiempo atrás, yo era un fanático como ustedes. Pero ustedes... 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 Ustedes me convirtieron en lo que hoy soy. Ustedes... 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 Vamos a ser el primero, vamos a ser el primero La prima no es el héroe El rey de todo, repártelo Todo repártelo, todo repártelo Con dinero, sin dinero Voy a seguir siendo el primero Que racha lo sabe, repártelo Que te puedo entrego Todos los apago Cada vez que quiero Todos los enciéndote La pago y me cero La pago y me cero Cada vez que quiero Pongo dos mis contrarios A que se quiten el sombrero Quiten ese sombrero El rey de diciendo el choco se apago Y si랑 es que había muerto de la tumba salyo Y ahora contraataca comenzaba a hacerlo No puedo ni creerlo 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 Yo soy el único presidente de la república De la república Es Pastero Tú eres mejor que yo Lo sabes más ya Mira la lintera Tú eres mejor que yo Lo sabes ya Tú eres de fuera Yo soy el rey de tu y reparto Es lo único presidente de la república Repartemos Me buscan el rogante pa' que explotas Me buscan los talentos pa' explotar Y llegaste pa' que papos me compraron Es Pastero ¡Me buscan el rogante pa' que explotas! y ahora lo que viene de la república en memoria a Elvis Manuel